El Instituto Nacional Electoral informó que la víspera concluyó el periodo de las precampañas de los partidos políticos, lo que da inicio al de intercampañas, que va del 12 de febrero al 29 de marzo, situación por la que el organismo electoral hace un llamado a los precandidatos a respetar las reglas para no verse afectados. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 3, establece que los llamados al voto y de proselitismo son actos anticipados de campaña, por lo que están prohibidos y pueden ser sancionados hasta con la negativa del registro. En este periodo, los partidos políticos deben dedicarse solamente a difundir mensajes con contenido únicamente institucional y todavía no podrán promocionar el voto o alguna precandidatura o candidatura, esto con el objetivo de mantener la equidad en la contienda. Lo que sí se puede hacer es asistir a entrevistas o eventos, pero será responsabilidad del candidato no incurrir en un llamado directo y claro al voto. En este periodo se prevé que se transmitan 2.205 promocionales, 245 para cada uno de los nueve partidos políticos con registro nacional, que están establecidos en la Constitución y en la legislación electoral. En la intercampaña o fuera de ella, el Instituto Nacional Electoral está obligado a respetar y hacer respetar la ley electoral para evitar condiciones de ventaja indebida a favor o en contra de un partido político o de una candidatura. Por ello, revisará los informes y auditará los ingresos y gastos de los precandidatos que contendieron a nivel federal y local por más de 3.000 cargos de elección popular, a fin de que las y los candidatos que lleguen a la boleta electoral cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Notimex.